Toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca I see your eyes every day and every night And I, I wanna hold you, love you till the end of time Stay overnight cause I want you in my life And I, I wanna love you, I will never make you cry Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 Hasta la mina loca 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 Te encanta la música, te toca 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 Más pala, mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Más pala, mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.